La oficina salitrera de Chacabuco se ubica a 98 kilómetros al noreste de Antofagasta, en la región de Antofagasta. Su origen se remonta al año 1922, cuando la empresa Anglo Nitrat Company Limited comenzó su construcción sobre las ruinas de la oficina salitrera Lastenia. Dos años más tardes, sus instalaciones fueron inauguradas con una extensión de 36 hectáreas. La oficina salitrera Chacabuco destaca por ser la más grande y la última en utilizar el sistema de producción Chank, característico de la época de oro de extracción de nitrato. Al igual que otros asentamientos mineros, este contaba con un sector productivo que alojaba las maquinarias y bodegas capaces de producir 15.000 toneladas de caliche. Estancan en ese sector la maestranza, la bodega, la casa de maquinarias y la enorme estructura sostenida que albergaba 54 grandes estanques que contenían el mineral. Por otro lado, y para satisfacer las necesidades de las 5.000 personas que llegaron a habitarla entre población trabajadoras y sus familias, la oficina de Chacabuco contaba con hospital, teatro, hotel, escuela, pulpería, mercado, gimnasio, piscinas, canchas de fútbol y de tenis, y la plaza arbolada, equipada con un kiosco de retreta. Esta ciudad, emplazada en pleno desierto, está organizada según un trazo de plano damero, cruzado por calles amplias. Las viviendas de los obreros alineadas en forma ininterrumpidas fueron construidas en general de adobe. En el resto de las instalaciones predomina el uso del metal y la madera de pino oregón, producto de la absolencia tecnológica, pero sobre todo de la gran depresión de 1929, con la cual Estados Unidos y otros países interrumpieron las compras de salitres chilenos. La oficina de Chacabuco disminuyó su rentabilidad, hasta hacerse inviable sus funcionamientos. Por esto, paralizó sus faenas definitivamente en 1940, y cinco años más tarde comenzó su desmantelamiento. En el año 1968, la oficina fue vendida a la Sociedad Química y Minera de Chile, Soquimich, pero en el año 1973, al producirse el golpe de Estado, fue expropiada. Nos encontramos en Chacabuco, en una de las tantas casas que hay acá en Chacabuco, que todavía se sostienen, a pesar del rigor del tiempo. ¿Por qué digo todavía se sostienen? Porque hay algunas que están ya en el suelo, y que de ellas ya muy poco se puede ver. Pero sí es impresionante que tan solo con estar en este lugar puedo sentir toda esa nostalgia, ese tiempo en el que se vivía el mundo de las salitreras. Por el valor que revisten sus vestigios en tanto prueba de una época importante para la economía nacional y el poblamiento del Norte Grande, fue declarada Monumento Nacional en el año 1971. Tiempo después, en 1989, se realizó una nueva declaratoria que incluyó la torta, derripio o acopio de desechos minerales que circundan las instalaciones. Desde 1990, es propiedad del Estado de Chile y es administrada por el Ministerio de Bienes Nacionales. Actualmente se encuentra en avanzado estado de deterioro, producto del saqueo de sus estructuras y vigas de pino oregón. Actualmente se encuentra en avanzado. Vamos a ingresar al Teatro de Chacabuco para ver qué es lo que hay. Evidentemente está bastante deteriorado, pero mira, todavía siguen los escalones. Impecable. Impresionante. Vamos a ver si se nos cae la conductora. Era porque uno de los escalones o los peldaños no estaba bien. Mira. Obviamente, si se fijan, yo me imagino que la gente que está a cargo de Chacabuco, que cobran una entrada, ¿no es cierto?, de 2.000 pesos, tiene encerrado este sector porque recién veíamos que estaba totalmente dañado. Así es que para que la gente no sea curiosa y no ingrese en lugares que puedan ser peligrosos para ellos mismos. Mira, acá hay más fotografías o memorial, podríamos decirlo, de lo que fue Chacabuco. Todo un recuerdo, ¿ah? Chacabuco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En un mirador, ¿eh? Mire qué lindo. Gracias por ver el video. 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 Me gustan estos desafíos. Mira, qué rico, qué refrescante. Gracias por ver el video. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé cómo ha cambiado esto. Y aquí está. La clásica. La chimenea. Que desde lejos. No sé, no sé, no sé. Hacia Marielena. No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. No sé. No sé, no sé. 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 Lo sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¡Gracias!